Voy a tocar tu frente Y lo primero que llegue ahí Me dices ¿Qué es? Cinco Profundo Ve muy profundo Viaja a través del tiempo, del espacio No hay límite Busca ¿Dónde se origina? De esas tristezas Esos sentimientos de soledad Encuentra la información Permite que tu mente inconsciente te lleve Y ahí, ¿dónde estás? Revisa Si es de día Si es de noche Si es un espacio abierto O cerrado Siéntelo Siéntelo Y cuéntame Hace noche Estoy en un bosque Estoy en un bosque Tuve una caída Y me duele todo el cuerpo Como si alguien me hubiera golpeado ¿Y dónde te caes? Caí de espaldas Pero Ahí mismo Y a pesar de todo el dolor físico Me siento como liberado Soy hombre Soy hombre Me siento liberado Porque El cielo está muy bonito Y es como Una perspectiva muy diferente De mi vida Ve Revisa ¿Dónde fue que caíste? Pues caí ahí Me refiero a si es un pozo Si es un barranco O solamente te caíste ahí A nivel del suelo Creo que a nivel del suelo Pero es un suelo muy rocoso Es muy rocoso ¿Te has lastimado? Si Pero el dolor del cuerpo Es diferente No es de la caída ¿Ese dolor no es de la caída? No El dolor de un cuerpo Es mucha fatiga Mucho cansancio Como mucha Lucha Cuando te caes ¿Qué sucede? Te incorporas Te levantas ahí Te quedas un rato ¿Puedes observar desde arriba Para que te sea más fácil? Me quedo con una mirada Fija al cielo Creo que también me estoy Me lastimé la nuca La cabeza Te quedas viendo al cielo ¿Y después qué sucede? Siento mucha paz Después de eso Ahora sube Sobre esa imagen Flota Para que me digas ¿Qué sucede ahí abajo Con ese hombre que se cayó? Decidí como Soltar mi cuerpo Soltar mi vida ¿Significa que ahí mueres? Sí, ahí muero No 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 me aferré No Significa que te desprendes con facilidad Cierto Bien Ahora dime ¿Vas hacia la luz? ¿O ya estás ahí? Estoy en una como transición O sea Está el cielo Pero No percibo más Bien Es un infinito ¿Se siente bien esa paz? ¿Te gusta? Sí Siempre me ha gustado Ese paz Ajá ¿Alguien más viene por ti? Sí 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 Pero no sé quién ser En algunas ocasiones Me cuentan Que van varios A Como asistir Como acompañar Y en algunas ocasiones Dicen que no va nadie Que están solos En ese caso Cuéntame ¿Qué está pasando? Hay seres de luz Como ángeles Pero Como que están ahí No es que estén como Conmigo Y hay un ser Que me mira Y no es como Un ángel Debe de ser Alguien Que Que conocí Alguien Que me estaba ahí Esperando Pero no Identifico Que Que relación Tenemos O tuvimos Pero sí Es un ser Que está ahí ¿Sigues en esa transición A la luz O ya llegaste? Sigo ahí En ese Anda Bien Revisa En qué parte De tu cuerpo ¿Cuál se lastima más? Mi cintura Ana Revisa Si ahí En ese momento De la caída Es donde sufres Y ese dolor Lo has traído A esta vida Sí De ahí viene El dolor De la columna Sí De hecho Me dijeron Que tengo El hueso Sacro Soldado Y yo siento Que fue por esa caída Bueno Ahora que ya te das cuenta De dónde viene Ya puedes Permitir Que se vaya Y dime Cómo te llamabas Ahí Es un nombre Que empieza Con R Pero No No sé Cómo pronunciarlo ¿Me quieres describir Letra por letra R O R Y termina En Do Pero Las letras En medio Puedes De letrar Las letras En medio Es mi apellido Rosemont Algo así Rosemont Rosemont Algo así Rosemont Bueno Ahorita que Yo te voy a llamar Rosemont Y ahorita que lo Clarifiques bien Lo corregimos Ahora dime Ya terminaste Ese proceso ¿A dónde has llegado Ahora? Estoy Como flotando Sobre un Un paisaje Hay Es como Como una ciudad Pero En medio de De valles Como una ciudad En medio de De valles Es grande O sea Es un lugar Muy poblado Ajá Ahí va tu alma Tu espíritu Ajá Dime en qué momento Llegas a la luz Porque te quiero pedir Algo importante Para Ana Me gusta mucho Contemplar Como que nunca había visto La belleza de las cosas O de los lugares Ajá Es bonito ¿Cierto? Ajá Por eso no Por eso no hay prisa Ajá Disfruta eso Mira qué buena oportunidad Te ha dado el universo Y mientras más disfrutas eso Te puedes ir acercando A la luz Para continuar Con la ayuda Y el proceso De Anita Ya estoy ahí Bien Si el universo Lo permite Rosemont Revisa por favor Esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? A liberarme Yo cargaba muchas cosas Puedes revisar Esa vida Como si fuera Una película En cámara rápida Y pueden presentarse Ante ti Eventos De esa vida Que te hayan impactado De alguna forma Eventos importantes Pues lo que veo Es que de pequeño Era pegado A mi mamá Ajá ¿Qué otro evento Importante? Había violencia En mi casa Ok ¿Tus padres discutían? ¿A eso te refieres? Ajá Yo tenía miedo Yo tenía miedo Ajá Busca otro momento Me gustaban los caballos Me gustaban los caballos Ajá Si tenía miedo Me evadía Y algo que me ayudaba A evadirme Era montar Era montar Bien Sigue revisando Esa vida Siempre que tenía miedo Huía Siempre que tenía miedo Huía Cuando yo llegué A la adolescencia Falleció mi mamá Ajá Y como que me sentía Sin rumbo Me sentía Sin rumbo Detente un momento Ahí cuando estás Con mamá Para ver Qué nombre Tienes Ya lo sabes Car 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 Con car Car Rosman Si Car ¿Y qué nacionalidad Tienes ahí? Somos bávaros ¿Qué año es ahí? Mil quinientos treinta y cuatro Mil quinientos treinta y cuatro Sigue revisando esa vida Para que me puedas decir Que fuiste A aprender ahí ¿Cuál era el aprendizaje? ¿Cuál era el aprendizaje? No semi Yo whole No No Tenía que unificar Todo lo que Simbolizaba Todo lo que Simbolizaba Lo femenino Yo lo veía como separado de mí ¿y entonces qué fuiste a aprender a él? a ser sensible a ser sensible ¿cómo así? es que siento que no la había percibido así aunque no lo pude aprender porque me endurecía y cada vez era más duro, más volátil violento, cerrado rígido y entonces el aprendizaje fue a ser sensible ¿y qué quieres decir con sensible? tocar mis emociones ¿cuándo dices tocar mis emociones significa sentirlas? sí, vivirla ¿lo lograste o te faltó, Carl? lo logré cuando morí y dime desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Ana? que es tu misma esencia pero no está vivo ella quiere ser fuerte pero sentir te hace más grande quieres ser fuerte pero sentir te hace más grande bien incluso sentir el miedo no pasa nada no pasa nada no pasa nada Ana, después de escuchar a Carl Rosamund significa significa entonces que te permite sentir las pérdidas que después de todo no es tan malo sentir esa soledad ahora puedes verlo desde otro punto de vista desde otro ángulo ¿cierto? sí ahora revisa por favor qué cosas de esa vida como bárbaro de 1534 están afectando la vida de Ana es la pena me pegué en aquella época me pegué tanto a mi a mi madre que no ni siquiera a mi casa a todo y es algo que está pasando ahora ahora que te das cuenta pídele por favor a Ana a Carl que pida autorización a la luz para que retire lo que es de él por favor Carl autorización a la luz para que retire lo que es de él esa dependencia ese apego que por favor se lo lleve bueno ¿han autorizado? sí excelente ¿qué? sí no que por favor sí Para mi aprendizaje ¿Quieres platicarme Cómo lo retiran? Yo me siento Libre Me siento Que puedo ir a cualquier lugar Maravilloso Siempre he querido ir a muchos lugares Y me da miedo Ahora ya puedes entonces Eso es fantástico Mira qué bonito Ahora que se ha llevado esa dependencia Ahora que ya retiró Eso que es suyo Entonces sí Llena de muchos viajes ese espacio Libertad Independencia Sonrisas Alegría Positivismo Y ahora que estás poniendo Allí en ese espacio Cuéntame Estoy en un jardín Estoy en un jardín Es un jardín al que me gusta Venir a meditar Es que me siento mucho espacio En mi pecho Como que puedo respirar muy bien Disfruta eso Y ahora que estás en ese lugar tan bonito Pide la asistencia de tu guía Le quieres preguntar ¿Quieres hacer esas preguntas que siempre has querido? Y si quieres repetir en voz alta lo que él te dice Sería mucho mejor No, no 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 ¿Y qué te dice? Te dice que necesito reír mucho ¿Te dice que necesitas reír? Para abrir mi corazón Hace mucho tiempo que no lo hago ¿Quieres decirle a tu maestro que te afectó ese duelo? A ver, ¿qué te dice? 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 ¿Y qué te dice? ¿Y qué estás poniendo ahí, Ana? Amor ¿Mucho amor? Eso es bonito ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Ana Ve a una vida Ana donde hayas sido muy exitosa donde fuiste una gran artista un gran líder una persona una persona que la observaban y la admiraban muchos puede ser hombre o mujer ve muy profundo y encuéntrala uno ve profundo uno dos encuentra ese momento tres ya está gracias y cuéntame qué qué sucede ahí estoy en la India y soy una especie de gurú estoy en la India soy una especie de gurú ajá tal vez la gente venga a escucharme hablar ajá pero a mí lo que me gusta es el sentimiento de ser uno con todos ellos el sentimiento de ser uno con todos bien es como si mi corazón pudiera sentir lo que siente cada uno de ellos y ni siquiera sé qué es lo que digo ok porque yo estoy metida en esa sensación ese sentimiento en esa fusión ahora ahora esa misma fusión obsérvala y siéntela desde lejos ahora ubícate en un escenario cantando para esas personas cantando para ti misma y cantando para el universo eso y dime se siente bien ahora te das cuenta Ana es fácil hacer eso cierto es sencillo es sencillo porque te estás conectando con su yo con su espíritu porque todos somos parte del uno cierto si la voz es la forma de expresarlo lo siento pero solo lo puedo expresar a través de la voz te das cuenta igual que ese gurú allí en la India se está fusionando con todos ellos así aquí en esta vida como Ana a través de tu canto te gusta eso si entonces pon todo eso bonito ahí todo eso bonito pon esa fortaleza esa creación esa creatividad ese amor por expresarte libremente disfruta eso y mientras tú disfrutas eso yo le voy a dar una orden a tu mente consciente vamos a dar vamos a dar una orden a tu mente también inconsciente cada vez que estés lista para cantar todo fluirá porque será la fusión entre tú y el todo y lo harás perfectamente relajadamente relajadamente libremente desde este momento le damos una orden a tu inconsciente cuando estés lista para cantar sentirás esta emoción de ahora y dejará de haber sabotajes autosabotajes autosabotajes desde hoy desaparecen desde hoy se van y dime cómo te ves ahí me siento plena es como si no es como si no percibiera otros estímulos solo en sentir que me expande mira que bonito mira que bonito siente cómo te expandes y cuando está pasando eso qué sucede contigo cuéntame sucede algo me resulta difícil disociarme del todo es otra vez la sensación de querer estar en esa paz es simple porque tú no eres este cuerpo mientras este cuerpo esté en el escenario cantando tú te puedes observar desde arriba y recrearte con esa música porque tú si eres ese espíritu tú que observar desde arriba y el cuerpo que canta ahí abajo ese solamente es un vehículo que le trae belleza a este mundo con ese canto que deleita los oídos de esas personas que escuchan que resuena en esa vibración en esa vibración armoniosa en el universo porque la música eso hace ahora te das cuenta siempre lo había sabido nada más que era necesario que lo observarás un poco más de cerca ahora disfruta eso es bonito ¿verdad que sí? vamos a ver vamos a ver y con eso que acabas de hacer significa que estás lista para lucir tu voz para ti misma para el universo para vibrar en sintonía y en armonía con él y en armonía con él ahora revisa Ana ahora revisa Ana porque has sentido que el universo te ignora ¿de dónde vienes? busca el origen estoy en un lugar muy sucio es un lugar muy sucio muy sucio húmedo estoy muy pequeña y tengo mucha hambre estoy muy sucia yo también y ahí veo como algo que pudo haber sido comida pero está descompuesto está descompuesto y y estoy sola o sea nadie cuida de mí no sé tengo como entre 3 y 4 años tus padres tus padres ¿tienes papás? mi papá es alcohólico no sé casi como que vive en la calle mi mamá mi mamá es una neurótica mi mamá es neurótica dime dime cómo sientes que te llamas ahí bien sientes que no tienes nombre sientes que no tienes nombre bien busca 5 busca 5 eventos importantes en esa vida de esa niña pobre sin alimento con unos papás que aparentemente nos encargan de ella busca 5 eventos a lo largo de esa vida y cuéntame para entender qué sucede con esa pequeña tengo más hermanos grandes pero cada quien ve por sí mismo porque así son mis papás ok no puedo hablar mucho me faltan habilidades y lenguaje ¿hablas mal? sí como que no puedo expresar palabras ajá y tampoco también soy como tímida ok entonces no hablo ajá ahora busca otro evento importante ahora busca otro evento importante no me gustan las personas ya siendo más grande tal vez unos 8 años ajá ajá no me gusta estar rodeada de gente no me gusta estar rodeada de gente no me gusta estar sola es como más cómodo ajá ajá bien ahora busca otro evento importante para tener una idea general de cómo fue esa vida ajá me casé joven me casé joven me casé joven conocí a un chico como a los 14 años ajá 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 y entonces por eso nos casamos mire los ojos de ese chico y dime si están presentes en la vida actual de Ana ajá si es un chico del que sigo dependiendo ajá me gusta como ser servicial con él ajá porque así era mi relación en ese entonces ajá ahora ya sabes de dónde vienes este sí bien ahora vea otro momento importante no sé cómo cómo educar a mis hijos ajá como tener una relación con ellos desde pequeños ¿cuántos son? son cuatro creo ajá me causan como angustia ok me desespero rápido ajá me gusta ni que me hable es como si quisiera otra vez volver a estar sola ajá voy a buscar otro momento ahora como que casi volví al mismo punto de estar sola y abandonada ya de adulta mayor muy bien ¿estás viejita ahí? ajá ¿cómo cuántos años tienes? estoy muy desgastada tengo como casi 70 pero me siento como de 90 ok ¿estás sola y te gusta estar así o no? no, estoy amargada ok ¿por qué te amargaste? porque culpo a todas las personas de haberse alejado de mí revisa que viene de esa vida que esté afectando la de Ana ¿ahora te das cuenta Anita? ¿de qué te das cuenta ahora? son varias cosas en primer lugar el sentimiento de hambre de vacío y de querer llenarlo con comida ahora te das cuenta bien maravilloso porque una vez que uno se da cuenta entonces los cambios surgen y eso es muy bonito ¿cierto? ¿qué otra cosa encuentras de esa vida que esté afectando a la actual? que en esta vida me siento como humillada con esa persona por ser tan servil y me costó mucho trabajo dejarlo ir y me sigue costando trabajo ¿te das cuenta de dónde vienes? sí ahora que te das cuenta ya lo puedes huir porque no corresponde a esta actualidad eso viene de otra vida dime ¿de qué año viene? 1716 viene de otro año 1716 ahora ya puedes decirle a esta persona que gracias por lo que te dio y compartió y que ya es momento de separar sus caminos para que dejes de sentir ese sentimiento tan feo porque una cosa es servir pero tú utilizaste la palabra ser servir servir ¿verdad? que eso es diferente sí claro y no hay que estar viviendo esas cosas que no te gustan y no te hacen crecer como persona ¿cierto? sí bien hecho ahora tráelo a tu mente y habla con su espíritu con su esencia donde le agradeces lo que te enseñó lo que te dio pero que ya es momento de separar caminos el maestro no necesariamente tiene que ser eterno nos enseña algo ya lo que sigue bien ya está hecho bien excelente significa entonces que ya estás lista para iniciar una nueva etapa en tu vida donde vas a ser positiva donde te fusionarás con la música interpretarás esas melodías tan hermosas eso es bonito donde hoy cerraste una etapa en tu vida dolorosa pero se abre otra llena de posibilidades bien excelente entonces Ana ve al final de esa vida y dime cómo mueres ahí de muerte natural pero no comprendía que me hizo falta dar amor quería yo recibir siempre quise recibir entonces nunca supe dar ese es el aprendizaje siempre exigiste amor pero nunca lo diste no y dime cuando muere tu cuerpo dónde queda en mi casa sobre la mesa estoy recargada sentada y como que me quedé dormida bien te desprendes con facilidad sí significa que ya estás en la luz o apenas estás yendo apenas estoy ascendiendo bien es que sí está esa amargura todavía y ahí a pesar de que me desprendí no me percibo en paz como en otras ocasiones tengo la sensación de que algo faltó posiblemente pedir perdón lo quieres hacer entonces ahora y ahora sí ya solo sale la luz bien y desde ahí desde esa dimensión de luz ¿qué mensaje le quieres dar a Ana? que precisamente ese amor se trata de darle que ese amor se trata de darle ya después vendrá de vuelta pero lo importante es darle en silencio lo que te hace pleno dar ese amor es lo que te hace pleno mira que bonitas palabras bien ahora Ana le quieres dar gracias a ella por ese mensaje tan lindo te lo agradezco bien ahora revisa qué es de aquella vida que está afectando de alguna manera la presente que más aprendes de esa vida que no me aunque yo quería tener en abundancia siempre me sentí miserable por la pobreza en la que estaba ajá seguí sintiendo como que había en la pobreza cuando pude haber sido más próspera entonces ya es momento de equilibrar en esta vida actual ahora ya tienes las herramientas para hacerlo cierto sí tienes la profesión tienes la inteligencia ahora ya has aprendido ahora te das cuenta cierto bien entonces ya llegó el momento de ajustar ¿estás lista para ajustar eso? sí excelente entonces ahora sí agradece lo que te vino a mostrar hoy pídele también lo mismo que solicite autorización de la luz para llevarse lo que es de ella posiblemente la niñadura posiblemente el sentirse miserable revisa tú tú sabes es mejor mejor que yo lo mismo a lo que Gracias. ¿Ya está? Bien. Entonces ahora sí, Ana, prepárate porque vamos a regresar. ¿Estás lista? Bien. Entonces nos agradecemos y nos despedimos de ella. Que no salga su nombre. Al parecer no tenía, ¿cierto? Bien. Ahora nos despedimos. También nos despedimos de Karen. Y le damos las gracias por lo que nos enseñó el día de hoy. Reciéndole que sigan sus procesos en la luz canadita. Y ahora lleva la atención a tu frente. A tu coronilla. Ahí donde están tus chakras. Llena de luz. Balancea. En tu frente llena de luz. Balancea. Llena de luz. Llega de luz. Cobre, balancea. Llena de luz. Balancea tu chakras del flexo solar. Llena de luz. A la altura de los genitales también. Llena de luz. Y cobre. Y ahora que llegues a tu casa, a tu lugar de descanso. Ya en la noche cuando te acostumbres. Acostar. Dormidas muy profundo, muy profundo. Sintiéndote diferente. Sabiendo que al despertar, tu vida totalmente estará diferente. Fusionando tu canto con el universo. Fusionándote con el todo. Sabiendo que desde hoy empieza una nueva etapa en tu vida. Que ya no es necesario ser servil. Que ahora cierras una etapa para empezar otra llena de mundo de posibilidades. Y te sientes feliz, completa, positiva. Recordando esa vida, de seguro. Donde da, donde se expresa. Sabiendo que desde hoy quedas a ti misma. Porque si tú tienes, entonces los demás también tienen. Ahora prepárate porque vamos a regresar. ¿No? Estamos regresando. Dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Lista para iniciar una segunda etapa en tu vida. Muy contenta, positiva, entusiasta. Seguimos regresando. Dos, tres. Dejarás de necesitar llenar huecos ya que no existen, ya no están. Ahora solamente positivismo, alegría, libertad. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Tres, cuatro. Seguimos regresando. Cinco. Desperta. Gracias. ¿Cómo estás tú, señor? Muy bien. ¿Bien? ¿Cómo se siente usted? Más relajada, me sentía muy cansada, pero a pesar de que siento que caminé muchísimo, que sí caminé muchísimo. Pero me siento más relajada, ¿estás lista entonces para iniciar esta segunda etapa en tu vida? Sí, listísima. ¿Segura? ¿Segura? Nada de que hay, es que... ¿Verdad? ¿Verdad? No, claro. Entonces ya se fueron los miedos. Ajá. Porque si tú estás convencida, todo es posible. ¿Sí me explicó? Porque obviamente que una cosa es darme cuenta, ¿cierto? Una cosa es darme cuenta. Ah, ok. Ya entendí que esto viene de ta, ta, ta. Ok, ya entendí ahora que esa soledad venía de tal y tal, ¿verdad? Pero de eso a que yo esté decidida a hacer un cambio, hay diferencia. Sí. Entonces la pregunta sería, ¿hoy tú decides poner esa parte que te toca? Sí, estoy decidiendo. Eso me gusta. Muy bien.